la actriz de vuelve a mí compartió fotos del pasado donde su look se veía diferente y lo hizo queriendo y respetando su cuerpo por encima de todo mientras vuelve a mí sigue dejando al público sin aliento cada velada a través de telemundo su protagonista samadhi sendejas lo hace también a través de las redes sociales con contenidos novedosos informativos y muy cómplices con sus seguidores desde su cuenta de tiktok donde supera los 9 millones de personas que la siguen comparte desde sus momentos más especiales en el set de grabación hasta sus truquitos de belleza para lucir también en esta ocasión samadhi deslumbró a sus fans al mostrar cómo ha sido su evolución física concretamente su figura y lo orgullosa que se siente del proceso en las ocasiones que pesaba más lejos de sentir inseguridad y criticarse la intérprete hacía todo lo contrario admirar sus curvas de mujer ahí yo pesaba 90 kilos dice sobre una fotografía donde luce un espectacular vestido naranja durante la etapa en la que hizo de jenny rivera en mariposa de barrio me sentía muy linda estando así tenía un pegue bromeó la actriz quien recientemente hizo público que fue vejada por horacio pancheri y es que samadhi ha sabido adaptarse a sus personajes y a lo que éstos la requerían de eso se trata ser actriz más tarde le llegó un papel en rosario tijeras ahí el reto fue muy grande y así mismo lo contó cuando a mí me dijeron vas a trabajar con bárbara de régil que tiene más cuadros en la panza que un museo me dije obviamente me tengo que preparar y así lo hizo la actriz mexicana está más en forma que nunca gracias al deporte a la alimentación equilibrada y por qué no también a los tratamientos que la ayudan a mantenerse y de los que también habló en este vídeo en breve asegura será portada de una importante publicación y quiere verse espectacular por ella y por todo ese público al que ha encandilado